Gracias, presidenta, y buenas tardes a todas y a todos. Como comentaban los diputados que me han precedido, hoy damos un paso más en la justicia con los represaliados por el fascismo en nuestro país. Y, de nuevo, un avance más gracias a las asociaciones de memoria, a la sociedad civil organizada, que han ido marcando el paso de las políticas públicas sobre justicia y reparación. Y, por tanto, lo primero que quería hacer es un agradecimiento a todas ellas. Les he de confesar que, cuando me dijeron que tenía que venir al Congreso a defender esta proposición de ley, lo primero que me vino a la cabeza fue una pregunta. Y la pregunta era cómo puede ser que tengamos en este Parlamento a gente que es incapaz de condenar la dictadura, de condenar sus crímenes. Y, sobre todo, cómo puede ser que haya gente en este Parlamento que es incapaz de decir que sí a un acto de justicia tan básico, tan elemental, como es el de reparar a todas las víctimas de la represión económica que también supuso la guerra civil. Pero es que de ustedes, señoras y señores de Vox, no se espera absolutamente nada. Ustedes son los rescoldos, ustedes son los reductos de aquella extrema derecha y solamente defienden la propiedad privada cuando es suya, cuando es de sus amiguetes o cuando es de la familia Franco, como pudimos ver todas y todos con el paso de Meiras. Y, además, es que la semana que viene, ustedes vendrán aquí, nos deleitarán con una moción de censura que les he de decir es bastante inútil, que no genera ningún tipo de consenso, que desenfoca de las prioridades que debe tener nuestro país, como es la lucha contra la crisis sanitaria, social, económica, como es el diálogo. Pero también les tengo que decir otra cosa. Yo creo que mucho mejor una moción de censura en este Congreso, aunque sea inútil, que manifestaciones con nazis en Barcelona ayer, como hizo el portavoz que tendrá su moción de censura, el señor Ignasi Garriga. Por tanto, insisto, una moción de censura inútil, pero mejor mociones de censura en el Congreso que manifestaciones con los nazis, como hizo ayer el señor Ignasi Garriga. Miren, la memoria democrática no solamente es importante para revisar el pasado, sino que también lo es para analizar el presente y, sobre todo, para construir un futuro mejor, porque sin memoria no podremos avanzar en democracia. Y aquí está la clave, evitar errores del pasado, garantías de no repetición. Y por eso nos alegramos que este Gobierno de coalición progresista esté trabajando en el anteproyecto de ley de memoria democrática y, además, también quiero poner en valor algunos pasos que son importantes, como, por ejemplo, la declaración de nulidad de los juicios que hubo durante el franquismo. Juicios absolutamente ilegítimos, ilegales y sin ningún tipo de garantías. Yo creo que ya es hora, y hay una buena parte de gente de este Congreso que sabe que ya es hora de que de una vez por todas se anule el juicio contra el presidente Companch. Ya es hora, el único presidente europeo elegido democráticamente y que fue fusilado por el fascismo, con un consejo de guerra sumarísimo. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Ya es hora de que se anule este juicio. Fue un proceso contra todo lo que simbolizaba Companch, la libertad, la República y Cataluña. Y el jueves hará 80 años, así que ya es hora y no se pongan nerviositos. Pero necesitamos seguir avanzando en democracia, porque mientras ustedes, señoras y señores de Vox, nos acusan de querer acabar con España, ustedes se la quieren apropiar. ¿Y saben qué pasa? Que eso no pasará. Eso no pasará. Y no pasarán porque España se sabe republicana, se sabe laica y se sabe plurinacional. Y no pasarán porque ustedes son el pasado y nosotras somos el futuro. Por eso, frente a su machismo, les daremos más 8M. Frente a su negacionismo, tendrán más transición ecológica. Y frente a sus privilegios, habrá más derechos, más sanidad pública y más educación pública. Y a cabo, el otro día ustedes, desde la cuenta oficial del partido, tuvieron la poca vergüenza de amenazar diciendo, derogad la ley de memoria histórica. Primer aviso. Y yo les digo, miren lo que ha pasado con amanecer dorado en Grecia. Primer aviso. Primer aviso. Gracias.